Te doy un amor, un malo labio, ya no disfruto contándolo, pero me hace menos alguien, más diario, menos humano, diez marcos, con la misma para que cuando te devuelvo, las dos del cuarto de luz, más diario. La ley del mundo, cuatro gramos de mi cuarto, yo, yo. Me mira mal porque soy un puto máquina, a la Juan Bar en las manos como la de Fátima, sudando lágrimas, invocando a las ánimas, me hacen reverencia hasta las páginas. Yin, hot, boom, va, reventando el bafle, veneno, gel, seguimos aquí como el cáncer, arte, no Marvel, lo mejor del parque, billarca, yonki, hablar es un deporte. Cortando placas de pole, buscando el golden, gestionando el corner, bitch, lárgate de aquí, a las faldas de tu madre, o te prendo fuego en mi herejía. Antes del largo dormimiento de Alejandría, esta es la homilía, esta obra es mía, solo le pedí la patente a la Biblia, para que escribiera lo que yo decía, lobotomía, droga de pitia, aire tóxico como el de PIVIAC. Anarquía neuronal con cristal y siglas, caldo de tibia, exorcismos, tengo a un cura con agua tibia, rezando salmos, me tatúo al diablo y no soy el mismo hermano, me tatúo al diablo y no soy el mismo hermano. Yo, hemos movido gramos, nos hemos metido kilos, no me echaréis de menos si no está de más decirlo, anestesio el mornillo, fumando widow, estoy perdido como Marta del Castillo, en el exilio como un niño sirio, hablo en código binario como recibo. Fumo, bebo, es nifo, vivo, siento, escribo, grabo, edito, masterizo, lo subo y me arrepiento, egocentrismo, talento, la clase de gento, paso gordas de los negros de antes, no me raya ni con diamantes, estoy tirando pa'lante, con talante y dos huevos como aprendí de madre, como vas a comprenderme, perpetuo diciembre, bucle de bucles, ponte el tema y dale al mute, porque podrás sentir esta música aunque no la escuches, ponte el tema y dale al mute, porque podrás sentir la música aunque no la escuches. Aunque no la escuches, ponte el tema y dale al mute, porque podrás sentir esta música aunque no la escuches, sin 24-7 tiros como Duke Nukem, cortando como Schuster, como Van Buiten, no tengo límites, no tengo timidez, tengo el calibre 30 a un riff de Winchester, una caja y una libreta que relata todo lo que pensé, todo lo que perdí, todo lo que gané, todo lo que enseñé, todo lo que aprendí, Diego Marco Ruiz, Veneno Hells. ¡Gracias!